Son bits originales señores para esta Shaolin Battle Se lo merecen Lo tienes David, suéltalo La mano al aire, la mano al aire, la mano al aire Shaolin Battle dice 3, 2, 1, matalo Lo siento, tú vas a perder Porque además estás en muy bajo nivel El monumento que está allá lo puedes ver Explica que por más viejo también puedes caer Así que en él, no tienes nada para el R.A.P Solamente te voy a ganar porque soy mejor güey Yo porque le tendría que decir algo a esta perra Si solo sirve para tirar paro en las pedas Existe la del monumento porque no lo confiesas Las rimas que yo tiro son de calibre gruesas Hoy yo sí vine para volarte tu cabeza Y escoge tu mejor disfraz y esconde tu vergüenza Yo antes estaba en ausencia Ahora en el under se nota mi presencia Inclusive gracias a tu competencia Y por mi culpa es que en el under ya no se para potencia Por mi culpa es que en el under no se para potencia Se vuelve de la y estaba cansado Yo estoy bastante avanzado Mucho más que tú, mucho más mentalizado Claro que no hago tongos Yo te hago diptongos sobre los bombos Y entonces te cae la lluvia de vergas Que cagado, que cagado, que cagado Si me hables en eso rato Porque sabes que ahora mismo yo te mato Pasan los octavos y ya estoy muy cansado A este pez tiempo ya está pasando Más de diez años no mames Al chile sí que estás cagado Que dices de sombo solamente lo he clavado Eres un bobo al que yo ya he sacado Estás dentro del nodo, creo que ya te han ensuciado Hasta aparezco del norte porque vengo bien caliente Y me vuelvo meteorólogo si me tienes de frente ¿Y qué puedo decir contra este incontentiente? Si el tiempo pronostica que van a llover tus dientes Siente que traigo mucho más en la mente Me querían de vuelta pues ya estoy presente Me querías de frente, ya viste tus dientes Como si cayeron con una rima y te fuiste No eres bello, además no sirves No eres un pendo, pero solo me soltan los chistes Le das el culero, aparte no creo que tú sirves Lluvia de dientes, conillo pa' cuello sensible Puta, sigo siendo mejor Puta, sigo clavando acá Juan, si tienes muchísimas gracias Aunque se me va, la recupero Es como que novia, no, no, eso no pasó Podría dejar ninguna, pero no tengo estribillos Y ganarle a este es muy sencillo Por supuesto que me trabo, niño Porque dijiste que diste tongo Te regreso el regalillo Diste que te tomes un bolillo Luego ponle queso alfabeto Porque eso es sencillo Este se siente como este acto Es un tránsito y me ponen en el tránsito Y en un papo entra plomillo ¡Tiempo! ¡Fuertes y aplausos! ¡Monumento a la madre! Los nuevos chetos alfabeto ¡Benedicto de los jueces! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva over! ¡Fuerte el aplauso!